Pro-Rock Nacional. Primero, para todos los periodistas deportivos, le dedicamos el tema de Gustavo Cordera, el baile de la gambeta. Y recién, viejas locas, ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Ya sabés que si vos querés escuchar algún tema en especial, ese que te anima a tener más adrenalina, a estar un martes más activo a esta hora del mediodía, podés solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, el 11-68-98-75-92. Y bueno, ya desde hace muy poquito, casi desde el inicio de este año 2024, se estuvo diciendo que el mítico estadio Luna Park iba a ser cerrado. Por suerte se terminaron esos rumores, no cierra el Luna Park, lo va a manejar una empresa norteamericana y quieren aumentar la capacidad de aforo. Te cuento que el Luna Park es, sin dudas, un símbolo cultural de la Argentina, que desde que abrió sus puertas en 1932, albergando espectáculos musicales, deportivos y hasta eventos políticos. En los primeros meses de este año, 2024, se manejó la posibilidad de que cierre definitivamente y encendió las alarmas en todo el país por el sentido de pertenencia hacia el lugar. Sin embargo, de acuerdo a la información a la que pudo acceder, y a quien le agradecemos mucho la data, el destape, esto no será así. El Luna Park no cierra y será manejado por una empresa norteamericana que ya tiene el objetivo ambicioso de hacer refacciones en el lugar para aumentar su capacidad de aforo. A principios del mes de abril, un comentario sacudió el ambiente de la cultura, particularmente al de la música, debido a que todo indicaba el cierre del Luna Park que iba a concretarse a fines de este año 2024. En medio de máximo hermetismo por esta situación, se confirmó el cambio de dueños, realizado hace poco tiempo. Fundado originalmente por Juan Carlos Lecture e Ismael Pase en 1931, abrió sus puertas en 1932 y luego pasó a manos de la iglesia desde el año 2014, cuando el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires tomó las riendas del lugar. Desde ahora, el Luna Park estará a cargo de la empresa oriunda Estados Unidos Life Nation. Uno de los socios es un empresario argentino llamado Diego Filenstein, fundador de la productora DF Entertainment, que llevó adelante los recitales de, por ejemplo, María Becerra, y que fue la encargada de traer a Lenny Kravitz y Paul McCartney a la Argentina. Un dato que acompaña a la noticia es que Life Nation es dueña del 51% de DF Entertainment desde el año 2019. La intención de esta nueva gente es revalorizar al Luna Park con una agenda cargada y competirle al Movistar Arena, que hasta hoy en día se convirtió en el epicentro de los shows y tiene a favor que la capacidad es mayor a 15.000 personas contra 8.400. Así que esta es la información de Luna Park que tanto nos tenía congojados a todos. No cierra el Luna Park, se va a refaccionar y va a estar manejada por una empresa norteamericana y además que quiere aumentar la capacidad de aforo y también por un argentino. Este es el informe de Noti Radio FB del día de hoy. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.